El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nosotros juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Aquí estamos una vez más en paso a paso. Seguramente hace un momento más de una mamá estaba gritando. ¡Ya, antes de paso a paso! ¡Venga, póngale volumen! ¡Hacenme el control! ¡Haga silencio, carajo, que no me voy a ir! Así, tal cual, igualita, igualita. Pues eso tiene mucho que ver con nuestro programa de hoy. Mamás, papás, gritones, moni. Me preocupé. Sí, porque tengo estilo. Ah, no, no, no. No prácticas. Eso es innato. Gritas mucho, gritas mucho como mamá. La verdad. Sabemos que todas las mamás gritan. Estoy tratando, no, yo sí soy, sí soy mamá gritan. Estoy tratando de encontrar el qué tanto. O qué tan pasito. Pues, para definir un poco qué es mucho. Sí. Sí, sí es mucho o no, pero... ¿O cuándo? ¿En qué momento es gritar? Ay, cuando ya va por la tercera o cuarta vez. Sí. ¡Que los dientes, carajo! ¿Cómo le tengo que hablar? Sí. ¡Que se acuesten! ¡Que se acuesten! ¡Que duermen! Ya están acostados. Sí, sí, no, sí, 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 sí soy mamá gritona. ¿Y sentís culpa después de qué gritan? Quiero dejar de serlo. Pero se disculpan, no. Sí, 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 yo sí me siento mal. Quisiera no explotar, pero a veces son tantas las circunstancias que es un poco difícil, aunque ya después de tantos programas, de tanto trabajar con este tema, a uno sí le suena la campana antes de gritar, y eso ya es bien importante. Pero cuando gritan la coma es culpa, ¿cierto? Cuando uno grita la coma es culpa también, es verdad. Pero no, pero ya yo sí siento que he avanzado un montonón, ¿sí? Ya me controlo, trato de controlarme, controlo a quienes están en mis alrededores, porque no soy la única gritona de la casa. Eso sí puedo decirlo también con honestidad. Entonces, sí, se ha vuelto un mucho mejor ambiente, pero de ahí a que he dejado de serlo, no. Hasta allá todavía necesito ir avanzando. No sé si uno llegue hasta allá. Pues vamos a preguntarle a nuestra invitada especial de hoy si uno puede llegar hasta cierto punto de controlar tantos los gritos. Si es papá gritón, mamá gritona, y quiere dejar de serlo. Ese es el objetivo más difícil, pero el que nos vamos a plantear hoy... Yo tengo esa pregunta, Leo, en el libreto. Yo creo que usted las estudió muy juiciosas, las leyó, usted siempre saca las suyas, pero hay una que es... Bueno, ¿esta vaina es solo de las mamás o pues que como que solo para las mamás? ¿Ustedes, papá, gritón? Yo creo que... No, yo sí grito, y en algunos casos específicos, pero creo que más poco de lo que pude haber gritado, porque en mi familia, sobre todo en la familia paterna, sí reconozco que los hombres todos eran así, todos me oíen. Entonces, eran los gritos, y el cariño eran los gritos. O sea, de voz fuerte. Entonces, a los berracanes, a los trancanes. Usted lo regaña trovando, pues. No, ojalá. Ojalá. Pero sí, igual hay momentos en los de la dormida. Sí, cuando uno tal vez ha dicho muchas veces lo mismo. Y creo que depende mucho también, yo no sé, físicamente, en los hombres, cómo será si nuestra experta lo habrá analizado, porque sé que en las mujeres lo tiene muy claro, en qué momentos las mujeres son más predispuestas a gritar. No sé, y no sé qué tanto tenga que ver uno, la pareja, en eso. Ah, no, todo, 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 todo. ¿Para me están haciendo sellos? Todo, sí, todo que ver. Yo como que me voy a ir más bien. Este programa promete, soy mamá gritona y quiero dejar de serlo, pero eso de la culpa se ha de agudizar mucho más, si a uno le dicen, yo sé que tú me quieres mucho, pero no me grites. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Qué enredado! Pero yo creo que por el, yo no sé si por el acento, por la forma de hablar, yo creo que ha visto muchas charlas, no sé si ella haya leído libros de nuestra invitada. Sí, pues puede ser una de las frases, yo sé que tú me quieres mucho, pero no me grites, órale. Pues para hablar de ese tema tenemos una invitada muy especial que está de paso no solo por el set de Paso a Paso, ni por esta ciudad, sino por este país. La aprovechamos, aquí está nuestra experta. Pues un gusto saludar hoy. ¡Qué gusto! Con abrazos de chango marango. De chango marango. Sí, porque no te voy a gritarle. ¡Ay, no! Ahora sí, se llegó la chancleta, de la chancleta. ¡Ay, ya la señora! A la libroterapia. ¿Cómo que le voy a dar un cinturonazo? A mí sí me los dieron de chica. Sí. ¿Y no lo has hecho con tus hijas? Yo tengo dos varones, uno de 25 y uno de 22. No, nunca les di un cinturonazo, nunca. Capaz que sí les llegué a dar un golpe, pero todo esto fue, y la mejor forma para nada de dar golpes, pongan sus manos así, ándale Leo, tú a ver, y a la de tres le vas a pegar a tu hijo. Una, dos, tres. ¡Fuerte! ¿Perdió? ¿Te dolió? Sí, mucho. Pues mejor que se den un trancazo en la mano y un palmazo. Pues sí, ¿por qué le pegas a tus hijos? Porque les pegas por desesperación tuya, por falta de herramientas. ¿Por qué les gritas? ¿Por qué los lastimas? ¿Porque a ti te gritaron? ¿Porque a ti te pegaron? Pero no nos regañen. Es que sí, ¿sabes de dónde viene regañar, Moni? ¿De dónde viene regañar? Regañar viene de los perros cuando te hacen así. Eso es regañar. ¿Sabes lo que pasa? Que yo tengo 20 libros. Y yo soy una mujer hecha en México. Y me he dado cuenta que en los países latinoamericanos gritan mucho. Pero ya sé qué es lo que pasa. ¿Qué piensa gritar? Escribe. ¿Cómo así? ¿20 libros? Nos faltan 19 todavía. ¿No nos faltan 19? ¿Cómo va a presentar realmente? ¿Cómo se merece a nuestra invitada? Ale Velasco. Ella lo ha dicho, lo acaba de decir, escritora con más de 20 libros sobre diferentes temas de embarazo, crianza, de mujeres, de duelo, algunos de sus títulos, entre tú y yo, soy mamá gritona, quiero dejar de serlo, ayuda, tengo hijos, el lenguaje del bebé, muchísimos otros. Es además conferencista, creadora de la Escuela Rosa, especialista en temas de crianza en Discovery, Hunnam Hell. Y viene a Medellín con su charla, o estuvo en Medellín, con su charla, mamá gritona, quiero dejar de serlo. Sí. Quiero dejar el mensaje a la mujer colombiana que no le griten a sus hijos, que no, que por favor, antes que nada, se den un palmazo, respiren. Vengo de Perú, que di una conferencia en Perú, estuve en Milán y en Madrid, diciendo es que párate, párate. Tus hijos no se merecen un grito, tus hijos no se merecen un maltrato, porque lo que siembres en la niñez, cosecharás en la adolescencia. Entonces, me están diciendo, yo dejé de gritarle a mis hijos, porque yo estaba convencida que el maltrato no debe ser. Los países de Latinoamérica, gritamos mucho, lastimamos mucho, también en Italia, ahorita que acabo de ir a Milán y a Madrid, pero no se vale. Los hijos no se valen los malos tratos, aunque nosotros fueron autoritarios a nuestros papás, no debemos hacerlo. Gracias a Dios, y como vimos, la niña que decía, es que ¿por qué me gritas? Antes no teníamos ni la fuerza para decir, porque si decías algo, te daban un palmazo. Ahora le dices, oye, ¿por qué me gritas? Oye, ¿por qué me pegaste? Claro, yo recuerdo, a mí no me contesta, a mí y punto. Y lo que fuera. Y le reviento la boca. ¿Qué tal? Y así, y tenías un miedo pavoroso. Le volteé de más cadera, dos sin dientes. Pero antes de que entremos de lleno un poco en esto de soy mamá gritona y quiero dejar de ser la que muchos queremos dejar de serlo, y posiblemente Ale traiga muchas herramientas para lograrlo. ¿Quién eres? ¿Por qué llegaste a los temas de crianza? ¿Qué te conecto? Exactamente, acabo de cumplir el 14 de octubre, 25 años que mi hijo nació. Hace 25 años yo hago una investigación de la importancia de la comunicación entre madre e hijo para el óptimo desarrollo del bebé. Gano el premio nacional del DIF en México. Me dejo trabajo en otra cosa, algo que no fuera todo el día. Y de repente mi madre me dice, oye, ¿por qué no haces algo con tu investigación que hiciste? Entonces empiezo a dar conferencias, llevo más de 2.500 a nivel mundial. Y cuando yo veo un programa en Discovery, dije, yo voy a estar ahí. Me tardo solamente 20 años en estar en Discovery Human Health y empiezo a investigar. Pero yo me doy cuenta que por más que le digo a la mamá que no grite, sigue gritando. Entonces digo, ¿qué es lo que está pasando? Pero primero, si no eres primero mujer, después debes ser mamá. Porque si tú eres mamá frustrada, vas a ir gritando. Si tú eres una mamá feliz, no vas a gritar. ¿Qué es lo que pasa con la mamá de hoy? Está frustrada, no hace sus cosas, lo que a ella le gusta. ¿Por qué? Porque la mamá del siglo XXI ya se dio cuenta cómo son las vivir y es trabajar y ganar dinero. Y ya no quieren estar en sus casas. Entonces, ¿con quién te desquitas? Con tus hijos, que son los más débiles. Y tus hijos no tienen la culpa de tus frustraciones, de que tu esposo llegue tomado tu casa, que tu jefe te grite, que no resulte algo. Tus hijos no tienen la culpa. ¿Quién inspiró o qué circunstancia inspiró el título de la charla? Soy mamá gritona. Y quiero dejar de serlo. ¿Clamados de muchas madres? Muchos más. Tengo otro libro que se llama Por favor no me grites por las buenas si hago caso. Y este que lo tiene editorial Diana. Tiene seis libros Diana aquí en Colombia. ¿Qué inspiró esto? Es decir, yo no sé por qué de repente me despierto y me inspiro. Porque yo veo a mamás que gritan a sus hijos. O a hijos que me dicen, es que mi mamá me grita mucho. Entonces dije, quiero hacer un libro que sea muy práctico, muy sencillo y muy fácil de hacer. Pero, ¿qué es lo que pasa? Yo no puedo estar con todos mis libros en todo el mundo. Con esta escuela rosa que estabas diciendo que lancé el 14 de octubre, voy a hacer toda una plataforma digital para ayudar a las mamás y a las mujeres a cambiar este chip. Este chip para decir, primero estás tú y después los demás. Pero si tú no estás bien, tú no vas a estar bien ni con tu marino, ni con tu hijo, ni nadie. Oye, esa actitud negativa de las mamás es porque estamos frustradas, estamos enojadas, estamos cansadas, agotadas por poco dormir, por poca plata que ganas, por pocas cosas que te hacen feliz. El trabajo en casa es muy ingrato. El trabajo de los hijos es muy ingrato porque los hijos, y yo que tengo hijo de 25 y 22 años, ya te dan una patada en él. Y te dicen, adiós mamita, que te va bien. Y oye, todo el día estuve contigo, sí mamita, pero yo me voy con mi novia. Yo, gracias a Dios, tengo un matrimonio feliz de 27 años de casada, que mi esposo me impulsa y siempre me apoya. Pero yo me doy cuenta que si yo no estoy bien, mis hijos no van a estar bien. Mamá feliz, hijos felices. Pero si la mamá está enojada y se la pasa... ¿Y saben cuál es lo peor? Que entre más grites, los niños van a estar peor. Entre más los maltrates, van a estar peor. Ale, claro, inspirada tal vez esta charla en muchas experiencias que te llegan como consultora, como conferencista y demás. Pero algo de la experiencia personal que te hizo en algún momento reflexionar también. Yo tengo una voz, yo tengo una voz muy potente. Yo tengo una voz muy potente y tuve que pararme, tuve que hacer un análisis personal, porque a mí no me gustaba gritarle a mis hijos. Y me acuerdo que una maestra gritaba muchísimo a mis hijos y me dice, mamá, es que me grita mi maestra. Yo he tratado de ser una mamá consciente, una mamá amorosa y creé un método que se llama el método del lenguaje y el cariño. Que puedes hacerlo con un amor firme con límites. Con límites, con reglas, con rutinas, con consecuencias puedes tratar bien a tus hijos. Porque si los tratas mal... Y aparte yo soy una mujer pública, entonces si yo los trataba mal y de repente estaba en un centro comercial, ¿no? Entonces de repente yo así, pues no les podía gritar porque sabían que yo me dedicaba a eso. Entonces fue una conciencia de tratar mejor a mis hijos. No sé por qué me identifico con eso del centro comercial y no les puedo gritar, no les puedo gritar, no les puedo gritar. Me están mirando, me están mirando, me están mirando. Y te voy a comentar mal a Dios porque no le dije ahí. Y de repente me acuerdo una vez que estaba en el centro comercial y de repente digo, manos pegajosas. Entonces manos pegajosas que tus hijos vengan a ti y juegues con ellos, ¿no? Entonces me dice una señora, ay, entonces lo que tú dices sí lo haces. Le digo, sí, trato de hacerlo porque mis hijos, como llamamos en México, son mis hijillos de Indias. Y trato de hacerlo. Hoy ya mis hijos tienen 25, 22 años. Hoy que yo veo un Fernando que acaba de cumplir 25 años, he tratado de hacer un hombre caballeroso, un hombre sensible, un hombre empático. Sí se puede, sí se puede lograr. Rodrigo, 22 años, es un chico estudioso también, responsable, trabajador. Se puede hacer, pero ¿saben qué? Hay que trabajar todos los días en hacer una familia, hacer un equilibrio, hacer una armonía en el hogar. Yo antes de irme, me gusta cocinar. No soy cocinera todos los días, pero me gusta cocinar. Entonces trato de decirse, que fue el cumpleaños de Fernando, le hice un pastel, le hice unos cupcakes de Frankenstein. Y fue su cumpleaños y lo, ¿no? O sea, trato de estar como una mamá muy presente para los días que no estoy. Aunque ya a esta edad y esos, uh, mamá se va, ¿no? Pero, porque ahorita vengo de Perú, hace dos semanas estuve en Milán y en Madrid. Pero todo esto es como una cosa, es como algo para decirle a mis hijos, te amo. ¿Y cómo puedo hacer? Tratar de tocar los corazones con demás mamás, demás mujeres. Y agradezco asunto de mujeres porque esta Maricana Cervelli es impresionante, es una mujer trabajadora. Me dijo, vamos a hacerlo en Medellín y lo estamos logrando y hay que tocar corazones para decirle a mi mamá. Detente, espérate, no grites. Sí, 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 sí. Es muy importante que la mujer se alimente muy bien. Cuando estás a dieta gritas más. Cuando, sí, cuando no duermes gritas más porque también estás agotada. Cuando me dicen, no, es que ¿cuántas horas duermes? Pues cuatro horas. Pues yo sin dormir a cuatro horas me pediría cinco deseos porque estoy como muy de genio, ¿no? Este, hay que dormir muy bien, hay que leer lo que te gusta. También hay que tomar pausas. Yo tomo pausas. También estos viajes que yo me separo de la familia son muy... Dejar de oír mamá por un fin de semana es delicioso. Delicioso no oír nada. Es que la verdad, porque llega un momento que dices, ya me cansé. ¿Por qué? Porque antes la mujer se dedicaba al hogar y el esposo era el cazador. Y ahora quieren 50 y 50. No es cierto, no se puede. ¿Por qué tienes que...? Perdóneme, perdóneme, Leo. No puede ser 50 y 50, porque aparte que trabajas, estás en tu casa, si falta papel de baño, pues no llegas solo, si lleva... O sea, todos los temas... Y entonces si se acaba el jamón, dicen, se acabó el jamón, no van al súper. Entonces es agotador también para la mujer. Alguien que le marque a mi esposo, por favor, que prenda el televisor. Sí, por favor, urgentemente. No es cierto, no es cierto. Y quieren, la mujer del siglo XXI nos exigen que hagamos todo. No, oye, también te cansas, también estás cansada, llegas a tu casa y si no tienes quien te ayude, es una locura. Yo cuando tengo personas que no están ahí, es agotador. Si mi hijo te da algo, oye, por favor, recoge. Entonces somos un factor fundamental, generador de gritos de las mujeres. Detonadores, de alaridos. Si nos aman, si nos cuidan, si nos consienten, si nos apapachan, si son generosos con nosotros, nosotros vamos a ser tiernas, vamos a ser amorosas, vamos a ser... No, para mí no es un generoso, al contrario, mi esposo es mi compañero de vida, no es mi compañero de cuarto. Es una persona que me hace feliz y que yo lo hago feliz. A eso quería preguntarle. A ver, vamos a ver. Porque es que, no, muchas veces nosotros podemos hacer mucho para evitar que las mujeres griten. Claro. Y ayudar a calmar ese clima en la casa. Claro. Pero también hay muchos hombres que llegan a generar eso. Claro. A echar cantaleta, es que vos se mantienes gritando, es que los niños así, por todo lo que vos gritan, y no vas a seguir gritando. Hay una fábula que dice que el hombre le dice, tú no haces nada en la casa, en una granja. Ay, no, no hago nada en la casa, no. Ok, yo me voy a trabajar, tú te quedas en la granja, tú te ordeñas a la vaca, tú haces el queso, tú haces la comida, y se resulta que todo se va hasta la vaca, se va al techo, se cae toda la leche, todo se hace un relajo. Hay que, la verdad, el valor de la mujer en la casa lo tienen que tomar en cuenta. Los hombres no están para echarte una manita, perdón, Leo, los hombres están para compartir responsabilidades. Ya no podemos ir, ay, es que te estoy ayudando. La otra vez me dijo, ay, estoy ayudando en la casa, fue al súper, pues no me estás ayudando, tú también comes. Estás haciendo lo que te toca, de acuerdo. Lo que te toca hacer, pero la mamá muchas veces lo hacemos porque decir, ay, si no compro el jabón, no lo van a comprar. Si quiero jabón, si no lo compro yo, no lo van a hacer. Yo hice una historia que se llama la historia del hilo. Había un hilo en mi casa en Navidad que estaba una extensión y nadie lo quitaba y nadie le hacía caso. Entonces le empecé a poner una esfera, le empecé a poner mil cosas y nadie le hacía caso. Hasta que puse un billete y dijo mi hijo, ay, mamá, ¿qué hace ese billete? Y le digo, a ver, es para que se den cuenta, pero después de tres semanas. Le dije, si no, se puede haber quedado todo el año hasta Navidad. Entonces esa es la historia del hilo, diciendo cuántas cosas hacemos la mujer que no hace nadie. O sea, yo puedo ver, se lo juro que hay un reloj en mi casa que no tiene la pila. Desde antes de irme a Madrid, no tiene la pila. Dije, ay, lo voy a cambiar, dije, ay, no, lo voy a dejar. Regresé y sigue. No hace falta que lo jures, te creo. Te creo, te creo. Y va a ser sin fila. No, nos vamos a ir al corte para venir a preguntarle si esto entonces de ser mamá gritón es exclusiva de las mamás. O si también hay papás que lo hacen. Y, por supuesto, a seguir aprendiendo estrategias para lograr no gritarle tanto a los hijos. No solo por ellos, sino principalmente por nosotros, que somos las que terminamos sintiéndonos absolutamente mal culpables. Y porque ellos, por supuesto, se merecen todo el respeto. Nos vamos con grandes citas pequeñitas y ya regresamos. Nuestras grandes citas pequeñitas. Hoy nos llega esta, precisamente después de un regaño, dice Simón. Mamá, a usted se la robaron. Me robaron, qué amor. Se le robaron la paciencia, mamá, la paciencia, la paciencia. Simón con tres años, grandes citas pequeñitas. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso a Paso. Ahí está Salomé, nuestro mamarazzi. Recuerden enviar sus videos y fotografías a Paso a Paso arroba telemedellín.tv. Salomé se come su mango. La mamá ya le sacó la pepa, pero no gritó. Le sacaron la pepa, pero está tranquilo. ¿Qué es la pepa? La rabia también le sacaron la pepa. Aquí decimos le sacan la pepa. La pepa es la rabia. La pepa también le sacan la rabia. La rabia es la piedra. ¿Los hijos? Cualquiera. ¿Quién te pone de malas? Le sacaron a mí. A Leo. ¿Quién te saca la pepa? Yo soy muy madre. Leo es una madre. ¿Mónica Besa? ¿A ti quién te saca la pepa? Yo soy muy madre. A mí varios. ¿Sí? ¿Quién es? Tengo que decirlo aquí. Después de la ventaja que le pegó, ahorita qué más. Que nadie te puede sacar la pepa. Nadie. Ni la rabia, ni el enojo. La única que te puedes enojar o el único que te puedes enojar eres tú. Yo trato de ser muy tranquilo. Es que luego me dicen, es que mis hijos tienen cinco años. ¿Cómo te vas a sacar de que hice un hijo de cinco años? Tú eres adulto y cada vez que pasa eso, dices, yo soy el adulto, él es solo un niño. Yo soy el adulto, la adulta, ella es solo un adolescente. Eso es, pero tú quieres que los hijos hagan lo que tú quieres. Ya no, ya no están los niños obedientes. No estoy de acuerdo con la obediencia. La obediencia ya no es una virtud. Ya no. Antes te voltean a ver con los ojos. Y ahora te voltean a ver. ¿Y por qué me ves así, mamá? A ver, dime. Qué bueno que los niños hoy te digan y que te reclamen antes. Lo que decían, estabas ahí. No, hoy no. Hoy los niños te dicen. Saben sus derechos, saben que nos deben hacer. Esa niña que le comentaba se me hace divina. ¿Por qué? ¿Por qué los papás tenemos que encontrar como queramos a nuestros hijos? No sé, esa palabra es mangonearlos. Es hacer con ellos lo que queremos porque son nuestros hijos. Yo sí veo a alguien en un centro comercial y veo que le están diciendo, yo sí volví a ver a la señora, así como diciendo, oígame, ¿no? ¿Y si así es en el centro comercial, cómo se ve en su casa? Sí, hay actitudes que dejan mucho que pensar. Aquí reflexionamos yo creo que todos los días en torno a ese trato que le estamos dando a los hijos, en cómo educarlos también con criterio a no obedecer siempre. No, nunca. A que tengan sus argumentos para debatirnos, pero ¿y por qué? Y tengan también sus propias propuestas. Pero no, no, nunca se debe de obedecer. ¿Saben por qué nunca se debe de obedecer? Porque si obedeces hoy a ti mamá, te obedezco a ti novio que me lleva al obscurito o al motel, a ti amiga que me das la droga. No, no se debe de obedecer. Los hijos deben de hacer caso con reglas, rutinas, movimientos. Eso se debe de hacer. Pero si no el niño, no hay una rutina, no hay nada, el hijo se duerme a la hora que quiere, come lo que quiere. Otra vez me dice una señora, estoy agotada, tengo un hijo de dos años. ¿Y a qué hora se duerme? Ay, no sé. ¿Y a qué horas come? Ay, no sé. Pues no, tiene que tener el amor firme con límites. ¿Ustedes aman a sus hijos? Absolutamente. Entonces, el hijo es el pez, el agua es el amor y la pecera son los límites. Para que poco a poco vaya creciendo la pecera y el día de mañana agarres el pez y lo pongas en el mar con la brújula, que son los valores. Ale, pero me quedan sonando unas cosas que me parece muy interesante. ¿Cuál es entonces esa diferencia entre obedecer y hacer caso? Que para la mayoría es lo mismo. No, obedecer es ciega. Y tú, porque me digas que yo me pare y yo te tengo que obedecer, como antes era. Ya no, la obediencia ya no es una vertido. Debes hacer caso. ¿Por qué? Porque es como si un niño le dices, aviéntate del techo de la pared. Porque yo soy tu padre y tú me tienes que obedecer. Y un señor me dijo, es que yo quiero que mi hijo obedezca a la primera. Le digo, ¿quieres que obedezca a la primera? Sí. Le digo, también, si te obedece a ti, te voy a obedecer al novio o a los demás. Entonces, el niño tiene que saber lo que él, con sus valores, con las cosas que está haciendo, él tiene que te hacer caso. Él se tiene que ir a dormir a una hora, tiene que comer algo, tiene que tener, si no tendrá sus consecuencias. Pero si obedece, es ciegamente. No sé si vieron esa película de Tom Cruise que entrevistaban a alguien y quisieron. No, es que yo lo maté porque obedecí a órdenes. Entonces, nada más porque obedeciste a órdenes, lo mataste, sí, sí. Que no tienes tu criterio de decir, eso no está bien, yo no lo voy a matar, está en contra de mis valores. Yo creo que hay que enseñar eso a los hijos, porque si los hijos no saben cuáles son sus valores, el día de mañana, imagínate, se van a tomar droga, le van a violentar. ¿Qué pasa ahorita con el famoso bullying? La agresión que hay en la casa, las cucarachas que hay en la casa, está pasando al colegio. ¿Por qué? Porque se está desbordando. Entonces, si al niño lo molesta la mamá, la mamá lo molesta el papá, el papá lo molesta el jefe, pues está pasando en algo. Por eso, no sé cómo está el bullying aquí, pero en México está muy fuerte. En Perú está muy fuerte. También muy fuerte, también muy fuerte en todas partes. Pero ¿por qué está en todas partes? Porque esa violencia ya no está quedándose solamente en cuatro paredes, ya está trascendiendo. Eso es lo preocupante, eso es lo difícil, ¿no? Claro, siempre hemos dicho que los niños aprenden por imitación y salen de la casa a ver lo que sus padres hacen al colegio con otros niños. Exactamente. Y replican el modelo. A propósito de eso, de aprender por imitación y de replicar este modelo, esto de ser mamás gritonas tiene que ver mucho con el afán de este siglo, con las carreras, con las multitareas que tienen las mamás ahora, las mujeres. Pero ¿esto es de ahora? ¿O eso ha pasado siempre y siempre? Las mamás hemos sido gritonas. Yo creo que siempre la mamá ha sido gritona, pero hoy la mamá, la mujer del siglo XXI es un asunto de mujeres. ¿Por qué? Porque la mujer ya sabe, es como si vas a un, no sé, a un lugar, ¿no? Vas a Disney y dices, ¡guau! Todos esos juegos, ¡qué increíble! Nunca había venido. Y a veces te vas y dices, ¡ay, a las dos semanas! ¡Ay, quiero ir a Disney porque me gustó! Pero si nunca has conocido a Disney, no se te antoja. Fíjate una mujer que ya supo lo que es trabajar, ya ganó dinero, ya fue ejecutiva, ya le llevaron su café, ya todo y de repente llega a su casa. ¿Y eso de que es asunto de mujeres, excluye a los papás gritones? Los papás también gritan, pero ¿quién está con la mamá? Con los hijos. ¿Quién está todo el día con los hijos? La mamá, la mamá lo recoge, la mañana lo lleva al doctor, hace las tareas, ¿no? El papá llega, en muchos casos no, pero en muchos casos sí llega, ya en la noche ya estás tú agotada, ¡ay, qué pobrecito! Y el niño ya tiró la leche en polvo, ya manchó esto, ya hizo... Y la mamá está agotada, físicamente estamos agotadas. ¿Por qué? Porque aparte de trabajar para nuestras cosas, queremos hacer también, tenemos que hacer lo de la casa y aparte, pues también nuestro deseo profesional, que antes no importaba, mi bisabuela tuvo 18 hijos, porque se le murió el marido, si no hubiera tenido... Y la mujer sabía que sí, si no hubiera seguido teniendo hijos. Se casó a los 14 años, imagínate. A los 14 años. Entonces, ¿ella qué decía? Ella era, sabía que ella nació para ser mamá y ser mujer, punto. No había otra opción. Yo hoy estoy leyendo, hay un libro que me recomendaron, esta pati en Madrid, que se llama Asunto de Mujeres, que mal se la pasó a la mujer, que mal se la pasó, se tenía que disfrazar de hombre para trabajar. O sea, la historia de la mujer es muy difícil. Y de repente llegas y puedes hacer mil cosas y dices, no puedes porque tienes que cuidar a tu hijo, no puedes. Te dan un puestezazo, ¡ay! No, no puedes porque tienes que recoger a tu hijo a las 4 de la tarde y porque salen las 4. Y dejas ir, les voy a decir una cosa, dejas ir una cantidad de plata impresionante por quedarte mejor en casa. Y lo que está pasando es que muchas mujeres, siendo conscientes de ello, antes de ser mamás, pues no quieren ser mamás. Es lo peor, que tienen, perdón, tienen perrijos. Y ella está aquí, dice Leo, dice... No, no, es que continúe con la canción, aquí voy a preguntar. Sí, tienen perrijos, entonces ya no quieren tener hijos, si tienen perros, ¡pobres perros! Bueno, es que aquí hay una cosa muy chévere, que seguramente todos van a querer esto y se lo vamos a entregar, ya les vamos a decir la sorpresa. El reto de los 21 días para dejar de gritar. Aquí nos han sacado a los papás, pero este reto, para poderlo cumplir, tiene que... Claro. Tienen que ser parte de todos los miembros de la familia. Claro, a ver, la que más dices es la mamá y la que ya... La que le es la mamá. Bueno, no estoy diciendo, la excepción confirma la regla. Pero ya voy a hacer con la Escuela Rosa, voy a sacar un módulo que se llama Somos Papás Gritones, si queremos dejar de serlo, y voy a hacer un reto, próximamente, yo creo que para noviembre, voy a hacer un reto de 21 días, no seguidos, porque una vez se me ocurría hacerlo seguido y no. Va a ser un reto que en el cual la mamá con el papá van a trabajar en conjunto, porque si no están de acuerdo los capitanes, eso es una lucha de poderes. Es otra vez, es otra cosa. Es una lucha... Tú dices una cosa, que se duerme el hijo a las 8 y llega el papá a las 9, y te digo, porque yo tengo un perrito de 4 meses, y otra vez lo acabo de dormir, llega mi marido y yo, ¡ay, que no lo despierte! ¡No! Y tú llegas y, ¡ay, ¿dónde está Harry? Y yo, dormido. Entonces también es lo que pasa, estás todo el día con los hijos y llega el marido, ¡ay, ahora sí! Bueno, mi chavo, mira, aquí se duerme a las 8. ¿Quieres jugar con él? ¡Es a las 7! O sea, ¿qué es lo que pasa? La mujer se ha cargado demasiadas cosas. Vean las mujeres cómo están en su bolsa. Su bolsa cargan una cantidad de cosas que ni... ¿Y qué cargas lo hace una señora? Es que yo cargo un edificio. Yo cargo. ¿Por qué? Porque estás cargando desde duelos, desde frustraciones, desde separaciones. ¿Qué tanto está cargado la mujer? Le voy a resumir el reto. ¿Por qué para hacer este reto no se puede estar a dieta y hay que empezar un viernes? ¿Por qué crees? Porque a dieta gritamos más. Esa ya la resolvimos. La dieta te pone sensible. Yo no creo en las dietas porque te pones a dieta y se atontoja todo. O sea, ni la cereza te gusta y ves una cereza y tú... No, para mi mujer es que con dieta y sin dieta grita. Bueno, pero la mujer que no tiene dieta se pone de mal humor. Dos, tiene que ser el viernes porque el viernes te puedes despertar más tarde. Entonces puedes hacerlo, puedes hacer tu rutina como puedas porque si la mañana no quieres gritar y el niño se tiene que despertar a las 7 y no se despierta tú. Es verdad, uno de los viernes le va. Yo creí que era porque el viernes era el día bueno para romper la dieta y que lo invitaran a comer. No, pero también es... Con el esposo. Buenos días, príncipe. Despiérdate, príncipe. Ándale, precioso. Y el condenado se despierta. Ándale, precioso. No, ándale. Ay, no. Entonces llega ese momento que no. Entonces hay que ser el amor firme con límites. Es a hora de dormir. Ahora, ya, vámosle, órale. Deja de leerle. O vamos, ya. ¿No? Y la mamá quiere que el niño diga sí, ya me voy a bañar en ese instante. No. O hacerlo divertido. Poner música y... A ver, la cámara. ¿Cuál es la cámara que me están tomando? Entonces le pones así vámonos a bañar y pones música y es divertido. Si ves que el niño no se quiere ir a bañar, bueno, ok, entonces la mamá muestra. O sea, tú tienes una opción. O la mamá muestra o la mamá buena. Gente, ¿qué quieres? No, la mamá buena. Entonces haz caso. Y las reglas son estas. A la hora de bañar es esto, a la hora de cenar es esto y a la hora de irse a acostar es esta. Porque luego una señora me dice, ay, mi hija se va a dormir a las 10. Le digo, no, se va a acostar a las 10. ¿De aquí en lo que se duerme a qué hora se va a dormir? Si yo ayer que estaba en Perú daba vueltas y vueltas a haber sido una semana fuerte con dos conferencias muy fuertes, con mucha energía que se movió, pues no estaba tranquila. Y sabía que al día siguiente me tenía que despertar temprano. Es lo mismo que cuando sabes que te vas a despertar muy temprano o cuando no. Pero eso no es lo que es para los hijos. Uno también tiene que escoger si le tocan la esposa monstruo o la esposa... ¡Exacto! ...la esposa granita. Eso le toca a uno también. O la esposa diamita. La que le baile a uno, la que le baile a uno. Ustedes no tienen que escoger, eso depende de ustedes. Sí, eso básicamente es una causa-efecto. Si uno está conectado con dejar de ser mamá gritona, muchos empiezan y traspasan el límite, se van al otro lado y terminan queriendo ser los amigos de los hijos. Si tú eres... Cuadra la cámara, usted dígame, porque la de ella no me vea, porque del ladito no me gusta que me tomen tanto, ¿eh? De frente. Sí, oiga. Le voy a decir, tú quieres ser amigo de tus hijos, tus hijos van a ser huérfanos. Silencio total. No puedes ser amigo de tus hijos, porque si tú te pones a igual, no. Tú tienes que estar... Yo me he dado cuenta que tus hijos tienen que tener un poco de miedo. No el miedo que nosotros tenemos. Un poquito, una dosis de miedo para decir, híjole, si mi mamá me dijo que llegara a las dos de la mañana y yo voy a llegar a las cuatro, híjole, me va a ir mal. Pero si la autoridad... Mamá monstruo. Me va a esperar la mamá monstruo. La mamá monstruo. O las consecuencias va a ser de la mamá monstruo. Pero también luche en las batallas que debes de luchar, porque si todas las batallas las quieres luchar, ¿cómo le vas a hacer? Yo, fíjate, en mi página de internet alevelasco.com saqué el blog de la Escuela Rosa para dar información y me doy cuenta que la mamá necesita como alimentar su alma, alimentar su corazón. Aparte de las herramientas, te tienes que alimentar tú como persona. Tú. ¿Y eso cómo se hace? Queriendote, amándote, valorándote, porque luego nosotros no sabemos cómo la está tratando el esposo. Y tal vez el esposo le fue infiel o tal vez el esposo llega borracho, otras, entonces la mujer carga el esposo borracho, la abuela, la suegra metiche, la tía no sé qué, ¿no? Empiezas a cargar, cargar, cargar y aparte luego tienes que ir súper a las 10 de la noche. Como ahorita que pasa que de repente los esposos no ayudan en la casa y porque tú tienes que lavar todos los trastes. También es un trabajo muy fuerte. Si yo te, hiciéramos una investigación y las mujeres dijeran, ok, yo voy a tener tu trabajo y tú vas a tener el mío. Vamos a hacer intercambio. Las mujeres estarían felices en la oficina, los esposos estarían histéricos, pero la mujer ¿por qué está ahí? Porque la mujer es empática, la mujer se da cuenta de lo que necesitan los hijos. Bueno, si estás en tu centro, si estás aquí, si estás consciente de lo que está pasando, pero las mujeres no están conscientes, las mujeres están agotadas, por eso ahorita hay una enfermedad que se llama la fibromialgia. La fibromialgia es una enfermedad del siglo XXI que da principalmente a las mujeres el 95% porque están cansadas, porque están agotadas, están estresadas, están hartas. Eso está pasando. Entonces, básicamente, dejar de ser una mamá gritona depende de qué. ocuparte de ti, que tú estés bien, que seas primero mujer y después mamá, primero mujer y después esposa, primero mujer y después hija. Pero quieres quedar bien con tus papás, quieres quedar bien con tus suegros, con tu trabajo, con todo el mundo, entonces llega un momento que explotas, te enfermas, porque el cuerpo grita lo que el alma calla. ¿Cuáles son las consecuencias para los hijos de esa mamá gritona todo el día? Pues no te cuento la adolescencia, lo que siempre es en la niñez cosechará hacia la adolescencia. Le vas a poner límites y el hijo va a decir, no mamita, ya no, porque ya les gritaste tanto de que ya no te hacen caso, hasta dicen, ¿cómo gritaste? Ya no te hacen caso, es tanto el grito que es todo el día que ya no le hacen caso, ya los decibeles ya no escuchan, tan, tan, tan. Se acostumbran. Se acostumbran a los malos tratos y ¿qué es lo que pasa? Empiezan a pelearse con el hermano porque si hay agresividad pues yo te peleo a ti o porque como lo que no debo de comer o mi angustio, entonces estoy comiendo de más, entonces hoy tengo sobrepeso, ¿no? Me trago mis emociones, entonces no digo, entonces la mamá está harta, entonces grita y luego la mamá ya que haga lo que quiera, no se quiere bañar, que no se bañen, entonces luego están brincoteando los niños a las 11 de la noche porque la mamá ya está harta. Mientras nos ocupamos de nosotras para dejar de ser mamás gritonas porque eso toma tiempo, merece una circunstancia, también ir a terapia, ayudar, o también sabes que me doy cuenta, duelo, también me doy cuenta que muchas de las mamás gritonas perdieron a su papá o las abandonaron o los papás no les, o las ignoran, el papá, entonces la mujer no se siente protegida por el papá, algo curioso, de 20 casos, de 20 mujeres, me ha pasado 13 mujeres o abandonaron o perdieron o se murió el papá. Mientras nos ocupamos de todo eso, cuando vamos a gritar, ¿qué podemos hacer para no hacer? Date un ligazo, sí, date un ligazo y respirar diciendo, a ver, ¿vale la pena que le grite a mi hijo? ¿Vale hoy la pena? ¿O no? A ver, o también empezar a poner rayitas como presidiaria, así como de ir a cárcel, cada vez que gritas vas a hacer una rayita y cada vez que abrazas un abrazo de chango, marango, pones una palomita y te vas a dar cuenta que la mujer grita más en el día de su periodo, antes del periodo, luego fluye, fluye, pero cinco días antes, cuando el estrógeno está tan alto, cuando hay tráfico, cuando hay días que de repente se te poncha la llanta, te chocan, todo te pasa, ¿no? Pues vuélvete a dormir y despiértate con el pie derecho porque si no te va a ir muy mal. Es como para tu carrete y decir, a ver, eso de meditar, yo no soy una persona que me audite mucho, pero en mis talleres siempre hago que cierren los ojos tres minutos y que pare en su carrete. Si ya gritamos tanto, ¿se vale pedir perdón? Claro, sí, si saben que hoy estoy cansada, hoy sí estoy irritable, hoy estoy en mis días, estoy más sensible, perdón, pero porfa, las reglas son estas, no te quiero gritar, quieres que te diga bueno mamá, entonces haz caso, no dice ahorita, que es ahora bañar, ahora cenar, o sea, si tú manejas las reglas de tu casa, muy específicas, ¿cuáles son las reglas? La hora de levantarse, entonces tienen que dormir muy bien, la hora de desayunar, la hora de ir, de hacer la tarea, la hora de jugar, hacer la tarea es mejor, luego, luego de comerla, hacer la tarea, para que la tarde, tengan toda la tarde libre, pero también las mamás nos entran a colegios súper complicados, bilingües, trilingües, y el niño de siete, ocho años tiene muchísima tarea, entonces también estás harta de eso, yo no estoy de acuerdo con eso, y luego el niño ya aquí sale a jugar, no, ya es hora de bañar, pobre niño, es niño, quiere jugar, o también lo meten en clases de taekwondo, de violín, de natación y todo, no, pues que todo le gusta, y que día descansa, no, entonces, y el niño está haciendo la tarea a las ocho o nueve de la noche, pues tampoco, también tienes que no saturar al niño, quieres que sea el violinista, y quieres que sea también el de taekwondo, no se puede, no puede estar haciendo otras cosas, genial esto de empezar por no gritarle a los hijos, pues son las personas que más queremos en el mundo, porque andamos a toda hora gritándoles con ese tonito que nos caracteriza a las mamás, corte, aquí están las grandes citas, y ya volvemos, grandes citas pequeñitas, en esta iba Celeste, caminando por la calle con su papá, y vio un perrito orinando con su patita alzada, dijo Celeste, papi, los perros bailan ballet, no mi amor, ¿por qué? es que ese perro está haciendo un jete, jete, nada más y nada menos, Celeste va en a tres años, grandes citas pequeñitas, Estás viendo, paso a paso. Paso a paso. ¡Suscríbete al canal! Como otros tantos temas que son Asuntos de Mujeres y aquí está la creadora y además que nos ha traído por este país Ale Velasco de quien hoy hemos podido disfrutar en Paso a Paso. Mari, bienvenida. Ay, muchas gracias por la invitación, qué chévere. Tenía muchas ganas de venir desde hace mucho tiempo. Pues bienvenida, ¿qué es Asuntos de Mujeres? Bueno, Asuntos de Mujeres es una revista digital que está hecha por Patricia Rosas Godoy que está en España y yo, Mari Carmen Cervelli, aquí en Colombia. Y hablamos y contamos historias sobre el universo femenino, las angustias de las mujeres, las inquietudes, su bienestar. Hablamos de temas también que son fuertes como la violencia contra la mujer, el empoderamiento femenino, la depresión postparto, porque así nació Asuntos de Mujeres, hablando de depresión postparto. Nos dimos cuenta que cuando hablamos de depresión postparto, sí hay un componente de obviamente medicación, ir al psiquiatra, pero también hay un montón de temas que las mujeres no han resuelto desde antes de ser mamás. Entonces nos dimos cuenta que no podíamos hablar nada más de mamás, teníamos que hablar de mujeres, de su bienestar emocional y por eso nace esta revista que tiene artículos de expertos, que tiene artículos nuestros e historias. Asuntos no resueltos, mamá gritona fibra. Así, no sabes, Asuntos de Mujeres, qué excelente. Yo siempre, tú estás hablando que yo escribo para mujeres, yo tengo 20 libros de eso y cada día, qué bien está esto, ay mira qué bueno. O sea, tiene una facilidad para escribir, pero ¿sabes qué? Una facilidad para llegar exactamente a lo que la mujer necesita. Sí, y la verdad eso de Asuntos de Mujeres, mamá gritona, ¿saben qué? Yo he pensado tanto en esto de la mamá gritona y de cuando yo grito. Yo a veces no es que grito, yo no sé si a ustedes les pasa y los meto todos en el saco, a veces pienso, pero ¿por qué la estoy tratando así? Sí, porque la estoy tratando como con rabia, como eche para allá, a ver, basta ya, ¿sabes? Esa es la conciencia, esa es la conciencia. Sí, esa sensación de no estoy gritando, pero no estoy haciendo las cosas bien. Pero eso decía yo al comienzo, el solo hecho de ya pensarlo, ¿por qué lo estoy haciendo? Es un paso gigante. Claro, ya, que hagas conciencia. Eso que estás diciendo es hacer conciencia y decir, híjole, ¿por qué lo estoy haciendo? Pero ¿sabes qué? Si tú te vas más allá y ves tu historia y empiezas a escarbar con un psicólogo, a decir, ay, estoy gritando porque yo quería hacer esto, o a mí me hicieron esto, o a mí por menos me pegaban, a mí, ¿no? O sea, eso también es, eso es como, ya estás, es un gran paso, darte cuenta y pararte. ¿Por qué Asuntos de Mujeres piensa en Ale Velasco como una estrategia, digamos, en medio de su carrera, de sus quehaceres, de sus contactos directos con las mujeres, de salirse un poco de la pantalla para poder interactuar? ¿Y por qué decide traer, quiero ser mamá, soy mamá gritona y quiero dejar de serla? Porque cuando nosotras nacimos en 2016, un mes después, Ale Velasco estaba en Colombia y ella trajo su conferencia, Ayuda Tengo Hijos. Y ella confió en nosotras como una plataforma para hacer su conferencia acá. Y fue todo un éxito, además. Pues a mí en lo particular me llegó al alma, aprendí muchas cosas, fue muy práctico, porque yo en mi crianza soy así, muy práctica, ¿no? Y no soy de estar leyendo muchos libros, porque si no me peliculo y entonces cuando la cosa no se me da, es como, Dios mío, soy tan mala madre. Pero es que además el título está genial, porque es que uno empieza, mira, es que mi hijo no está durmiendo, estoy desesperada, son asuntos muy puntuales, pero Ayuda Tengo Hijos lo resuelve todo. Sí, eso fue un programa en Discovery Home Health que se llama Auxilio Tengo Hijos, era así. Y yo fui a Argentina, Colombia ya, por eso conocí Colombia yo hace ocho años. Espero otra vez, ya estoy tocando otra vez las puertas de Discovery y quiero hacer algo, porque sí, las mamás como una Mari Carmen, que quieren ser una buena mamá, pero tienen muchas cosas, tienen muchas, ¿qué es lo que quieres? Tienes muchos deseos, tienes muchos sueños, tienes muchas cosas. Y por eso le digo, espérate, tranquila, yo tengo 51 años, mis hijos ya tienen 22 años, tranquila, tu hija apenas tiene cuatro y medio, ahí vas poco a poco. La vida te está diciendo, ahí vas poco a poco. Paso a paso. Paso a paso. Eso, me gusta eso. Porque ya te quieres hacer todo y decir, no, yo ahorita viajo y me fui a Madrid. Mis hijos pues ya están grandes, ya lo puedo hacer, pero la culpa, como decimos en México, los no palazos, es que yo no los quiero dejar y te vas y te vas con una culpa. Entonces los hijos saben, ah, traes culpa. ¿Cuál es el estilo de crianza de asuntos de mujeres? No, es un estilo de crianza en el que más bien nos empoderamos nosotras, nos cuidamos. Nosotras hemos investigado mucho esto del amor propio, porque nos mandan a querernos. No, quiere, quiere, y cómo me quiero. ¿Cómo es que yo me quiero? Entonces yo practico en mi casa. Acéptate, pero ¿cómo hago para aceptarme si lo que veo no me gusta? O sea, si tengo dos hijos chiquiticos, estoy toda llena de leche todo el día y estoy toda despeinada, me veo en el espejo y digo, Dios mío, qué estropajo, yo hace cuatro años no era así. Y entonces encima viene alguien y te presiona y te dice, quiérete. No, 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 no. No me presione. Entonces nosotras, Patricia y yo es, a ver, pero si yo me levanto en la mañana y me veo en el espejo y me veo tan despeinada y tan desbaratada, ¿cómo me quiero? Quererse va más allá, ¿no? Quererse es, para nosotras como mamás, es entender que no hay una sola manera de ser mamá, que nos tenemos que dejar de comparar, que hay mamás que crían con apego y están todo el día porteando y haciendo colecho, pero hay otras mamás que no sirven para eso y no por eso, no quiere decir que su manera de ser mamá sea mala, que desear estar un día en la playa con una piña colada sola. ¡Usted! 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 ¡Usted es ser humano! Yo le decía en estos días a mi esposo, oye, nosotros para mantener nuestro matrimonio deberíamos tomarnos cinco días libres, tú te vas y cinco días libres sin ti, sin Emilia, mi hija, sin nada, porque eso está mal, yo no lo veo mal, pero pensamos que hay un montón de cosas que están mal y que no se pueden hacer, o que si yo me canso, está mal cansarme y no está mal porque soy ser humano. ¿Cómo crío asunto de mujeres? Entonces, entendiendo que somos seres humanos, más allá de soy mamá, soy mujer, somos seres humanos. Deliciosamente imperfecta. Nos agotamos, nos cansamos. Sí, somos así. Eso quería decir yo, porque en este momento donde todos queremos ser papás perfectos, mamás perfectas. Me encontré además una cosa aquí, que va a dar cinco de diez prácticas y consejos que dice aquí que son para mamás frustradas, para que ya antojen más del libro. Y también para que me sigan en alevelasco.com. Primero, mujeres, mamás, pensar primero en ti y luego en los demás. Por eso te pones el oxígeno tú y después lo pones a todo. Exacto. Dejar de buscar ser la súper mujer. Sí. Tercero, pedir que tu pareja sea más pareja. Sí. Cuarto, no renunciar a los sueños, solo postergarlos. Quinto, trabajar paralelamente en algún proyecto personal. Sexto, cuando tengan el libro, cuando levantan, lo digo en los de otro día. Pero vamos a regalar los libros. No vamos a poder regalar los libros. Sí, 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 vamos a entregarlos. Bueno, Ale nos va a dejar por acá unos libros. Ya les anunciaremos oportunamente cómo se los vamos a entregar. No solo para que lo lean, sino para que se antojen de los otros 19. Quedan ahí. Pero por lo pronto, pues yo creo que más allá de este mensaje, que podría ser mensaje final de cada una tiene su manera de ser mamá, no jodan tanto. Y es lo que decimos aquí. Echamos en una bolsa un montón de herramientas y usted empieza a sacar a ver qué le funciona. Y si no es esta, pues es la otra. Y si no es esta, pues es la otra. Siempre partiendo desde el respeto. Hay cosas obvias. O sea, a un hijo no se le pega, ni a un hijo ni a nadie. Pero son normas básicas de respeto y de convivencia que por qué las hacemos con los hijos, que son las personas que más queremos. De ahí para allá, haga lo que le funcione. Es básicamente el mensaje. Pero yo quiero que cada una cierre para que despidan en esto de quiero dejar de ser mamá gritona y en esto de asuntos de mujeres. Es ama, papá, cha, abraza a tus hijos porque el día de mañana van a expander sus alas y van a volar. Disfrútalos. ¿Te la puso? Ríete. Yo lo que diría es ten paciencia. Yo veo muchas mamás muy desesperadas por quererlo hacer todo, ¿no? Es que mi pasado, es que yo antes hacía, es que yo antes... Ten paciencia. O sea, esto es una etapa de la vida y la maternidad es así. Nos toca correr. O sea, es que te la pasas estresada. Es que nos toca. Nos toca, pero no es para siempre. Yo no sé si este mensaje le llega al otro, pero yo siento que hay que tener paciencia y hay que tener conciencia. Son niños los que tenemos. Yo voy a ser honesta y voy a decir que yo a veces me comparo, pero con las que no tiene mi hijo sí me da a veces mucha envidia. A mí también. Pero luego recapacito un poco y digo, finalmente todo lo que yo tengo, lo que he construido, lo volvería a tener aún sabiendo que es igual de duro y no cambio ni un segundo mi vida por la que no los tiene, pero porque partió de una decisión y de una elección. Y a mí eso me parece claro. Es una bendición. O sea, uno se mete sabiendo a lo que va. Como cuando yo fui al desafío y me decían, ay, pero muy horrible, dormí en la arena. Pero yo sabía que para allá iba. O sea, no puedo pedir un colchón de agua cuando sabía en qué me estaba metiendo. Entonces yo creo que ese es mi mensaje. Nadie me lo pidió, pero me lo pidió. Sí, muy lindo, claro. Tiene que partir de una elección y si usted lo eligió, disfrútelo aún en los peores momentos. Claro, disfrútelo. Exactamente. Muchísimas gracias por este paso veloz. Un abrazo de Chango Marango. Den muchos abrazos de Chango Marango de corazón a corazón. Si quiera, Ale, si quiera hablas tan rápido porque si no, no me imagino que lo poquito que éramos puede hablar. Ya ves todo lo que hablamos. Sí, estuvo genial. Amar y gracias por asuntos de mujeres, por estar acá, por apoyar a tantas, por resolverle a tantas, tantas inseguridades, porque creo que a eso le apunta. Y nada, que sigamos echando para adelante, que pensemos en nosotras mismas, que nos queramos, que nos apoyemos, que no nos demos látigo entre nosotras, que a toda hora es criticándonos nosotras en vez de darnos la mano. Y, Leo, te quiero. Yo también te quiero mucho. Estoy haciendo de mujer. Aunque la mamamos trico, salga a veces. No importa. Aunque la mamamos trico, esa esposa monstrua. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Chao. Chao.